Bienvenidos a Tropical Huracán. El Centro Nacional de Pronósticos de la ONAMET informó que una primera onda tropical actualmente se observan nubes generadoras de precipitaciones entre débiles a moderadas sobre Monte Plata, San José de Ocoa, La Vega y San Juan. Estas condiciones se intensificarán durante la noche, trayendo aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia el Gran Santo Domingo. San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Hato Mayor, El Ceibo, entre otras provincias aledañas. Para mañana se espera que la onda tropical y la vaguada en altura provoquen aguaceros locales con tronadas, aisladas y ráfagas de viento desde las primeras horas del día en La Altagracia, El Ceibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, La Romana, Monte Plata, El Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Samaná, María Trinidad Sánchez y Duarte. Estas precipitaciones se extenderán y aumentarán en intensidad hacia Peravia, San José de Ocoa, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Espaillat, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Dajabón, San Juan y Elías Piña. Onamet en un comunicado aseguró que ha modificado los niveles de alerta y avisos meteorológicos ante las posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra esperados en las próximas 24 a 48 horas. Las provincias bajo alerta y aviso son las siguientes. En alerta están Hermanas Mirabal, Dajabón, El Gran Santo Domingo, Monte Cristi, Valverde, Puerto Plata y Elías Piña. Mientras que en avisos se mantiene Santiago, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Sánchez Ramírez, La Vega, Samaná, Santiago Rodríguez, Ato Mayor, El Ceibo, Monte Plata y La Altagracia. La entidad recomendó a la población mantenerse informada a través de los boletines oficiales del Centro Nacional de Pronósticos. Las condiciones meteorológicas continuarán siendo favorables para lluvias en los próximos días, con temperaturas mínimas entre 25 Celsius y 27 Celsius, a máximas entre 33 Celsius y 35 Celsius. Por el momento, esa es toda la información que podemos proveer.